muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos al 35º capítulo de noticias como habéis podido comprobar marshall no va a estar hoy por aquí así que bueno os voy a dar la vara yo solito os prometo que os trataré bien y suavemente antes de empezar bueno pues comentaros que como el inside star citizen va a estar un poco flojo y además hemos tardado un poquito en hacerlo vamos a o voy a traeros también lo que suelo hacer para él en las noticias rápidas voy a hablar un poquito del roadmap como avanzado esta semana y un poquito más así que bueno pues sin más dilación empecemos desde cg nos informan de que siempre han querido hacer una misión dentro de una nave no ha sido hasta la llegada del 890 jump la auténtica posibilidad de hacer esta misión básicamente consiste bueno pues que esta nave la 890 ha sido secuestrada por una serie de piratas y tú yo es de savior tú vas a salvarlos a todos bueno tú y tu equipo o tú solo tú eras la cuestión es que bueno evidentemente pues esta misión pues empieza con el móvil glass después iremos hacia donde la nave ha sido secuestrada lucharemos contra algunas naves piratas que la están defendiendo y tras deshacernos de nuestros enemigos entraríamos dentro de lo que es la nave secuestrada 890 por el hangar acabamos con los enemigos que hay dentro vamos hacia la zona de los motores y cancelamos el hackeo de la nave bien esencialmente esta misión se superaría cuando matamos a todos los enemigos y cancelamos todos los hackeos podríamos fallarla pues si no hackeamos los perdona si no cancelamos los hackeos a tiempo esta misión en principio bueno pues está planteada para cuatro o cinco personas de un buen equipo no aunque esto no quita que si eres bueno un gran tirador puedes hacerlo solo y te quedarías con una gran recompensa pero claro ya sabéis cómo va esto cuanto más riesgo más recompensa pero con más gente menos riesgo menos recompensa en cualquier caso ya estáis viendo en este vídeo en el vídeo sal las imágenes que tenemos que nos el desarrollador que nos lo enseña está en god mode modo dios están invencible de manera que bueno si así había echando un vistazo hay bastantes enemigos así que hacerlo solo tiene que ser complicado a no ser que bueno que vayas con una pedaza armadura pesada y un arma muy potente y te puedes hablar por hablar vamos aparte de esto bueno pues qué más en esta en cuanto a esta misión los puntos de hackeo irán cambiando de manera que se harán un poco aleatorios y no no al repetir estas misiones bueno no será siempre lo mismo desde reddit hicieron una serie de preguntas al equipo que ha desarrollado bueno pues estas misiones en general lo que nos han comentado es que una vez que esta misión esté implementada bueno pues recibirá mejoras por ejemplo añadir que haya que salvar a una tripulación quizás tener que hacer una anulación manual de algún sistema de soporte vital o arreglarlo o quizás abrir alguna puerta bloqueada por los propios rehenes para rescatarlos activar torretas para prevenir que vengan piratas etcétera o sea que cosas que hacer tienen también preguntaron por si va a ser tan sencillo como pulsar un botón y tener este tipo de misiones en otras naves grandes en general bueno pues han dicho que no no es este tipo de misiones tienen que hacerlas ajustadas aunque sí es verdad que hay otras naves grandes en mente o sea que bueno está bien está bien de saberlo pasamos ahora a hablar sobre el equipo de sonido que bueno pues nada en especial nos van a hablar sobre ellos no básicamente lo que quieren decirnos es que sonido pues es todo aquello que no es diálogo o música y que muchos de estos sonidos pues bueno se los tienen que inventar por ejemplo hay cosas que no existen pues se la inventan dicen que crear un sonido es como crear un plato de cocina no por así todo el mundo pues cuando va a cocinar usa ingredientes para crear algo nuevo y ellos pues sus ingredientes son son sonidos también les gustaría aclarar que no es tan sencillo como grabar sonidos reales y ponerlos en el juego ya que muchas veces bueno pues tienen que manipular o exagerar o cuidar ese sonido para que dé una sensación realista lo cual pues puede parecer un poco contrario a sentido común no así dicho pero claro si hacéis cuentas en realidad vosotros entráis en una cueva y normalmente no escucháis ese sonido de fondo de cueva pero sin embargo que una vez implementado en el juego te da esa sensación inmersiva que sí que sí se disfruta pero bueno también otra cosa que ellos mismos comentan es que si es un buen diseño de sonido en realidad ni siquiera te das cuenta de él sencillamente lo aceptas como parte del juego o sea que es poco gratificante saber que todo tu trabajo es está hecho para pasar desapercibido pero bueno lo llevan bien también han comentado un poco los beneficios y los inconvenientes de diseñar sonidos o bueno de desarrollar en general el juego mientras la gente está jugando y bueno se han centrado en las partes buenas que básicamente es tener un buen feedback tener una retroalimentación que bueno pues cuando hacen algo si lo hacen bien pues la gente se lo comenta así que bueno pues por esa parte están contentos por supuesto bueno vosotros de los problemas a los que se enfrentan este equipo como cualquier otro es que son cuatro equipos alrededor del globo entonces bueno pues cuando necesitas la colaboración de alguno pues a lo mejor está durmiendo o bueno sencillamente cosas como levantarte por la mañana y encontrarte con que todo el sonido ambiente que habías colocado en un pasillo que llevaba a alguna parte bueno pues hay que rehacerlo porque ese pasillo ya no existe o porque esa habitación está en otra parte y entonces hay que rehacer cosas bueno es un poco el día a día del equipo de sonido y por último pero no menos importante bueno pues nos comentan que sí está bien que todo el equipo de sonido está concentrado en el reino unido de manera que bueno es una ventaja trabajar entre ellos con ellos y para ellos entonces bueno pues está bien y bueno pues con esto hemos terminado lo que es el inside star citizen así que bueno pues no hay mucho más que añadir así un poco light la verdad yo supongo que a medida que nos vayamos acercando a lo que es lo que dicen con bar estarán dejando lo mejor para el momento faltan 14 días desde el momento en el que grabo en el que estoy grabando esto así que falta muy poquito nerviosos estamos así que veremos a ver qué nos traen bien paso directamente a hablar un poquito del roadmap de esta semana bueno la verdad es que no ha habido unos grandes novedades ni ha habido cambios dignos de mención solamente un par de cositas básicamente ellos mismos desde desde los pocos comentarios que nos hacen ya nos han dicho que la tarjeta de prisión gameplay ya sabéis lo que es ese juego dentro de prisiones que hemos estado hablando últimamente bueno pues va a ser dividida en sub tarjetas no que va que se va para que veamos no un poco pues qué cosas se van a hacer que no de tal y cual también dividir un poco el trabajo y no tener una súper tarjeta y no más pues básicamente ahí lo dejan después por otra parte bueno pues el la 38 ya va por la mitad aunque debería de estar ya un poquito más avanzada pero va un poco por la mitad ha subido un sencillo 5% desde un computador global pero bueno básicamente lo que estamos viendo es que están apretando un poco en el planeta de microtech que está ya prácticamente terminado también en las zonas exteriores de new abads que todavía no tenemos muy claro si se va a poder aterrizar allí o no y bueno ya lo veremos también esos interiores esas variantes de los interiores de las estaciones de descanso y bueno también han hecho mejoras o han añadido cosas en las lunas podemos ver que ha ido por ejemplo en caliope y en clio se ha bajado un poco el cómputo global pero eso ya sabéis que no es que hayan echado para atrás cosas sino que sencillamente han añadido nuevas cosas que hacer y eso hace que baje el cómputo global bueno que más también han hecho algunas mejoras en los paneles de anuncios que eso ya sabéis que verán dentro de las naves que nos avisarán de cosas como problemas de la nave o que nos van a disparar nos apuntan cosas así como con más claro no al fin y al cabo va a ser un redundará bien para nosotros también han hecho mejoras en el combate cuerpo a cuerpo que ya está por el 72% está prácticamente terminado pequeñitas pequeños avances pero sin sin prisa pero sin pausa con la anvil carrack nuestra querida carrack y después también el lanzacohetes que también ha recibido una pequeña mejora el resto sigue estático en cuanto a la 39 bueno pues vemos que los interiores de new babach bajan un 13 por ciento y es bueno pues ya lo comentado porque están añadiendo cosas entonces pues el cómputo global pues baja y ya está así que básicamente por lo que es el universo persistente tenemos unas unas mejoras bueno pues bastante ligeras esto ya sabéis que nunca es que sean precisamente rápidos haciéndolas pero ya sabéis que esto es estas dos semanas van a ir muy lento porque están centrados en lo que están centrados teniendo la citizen con ahí aquí al lado sabiendo que están haciendo revisiones al sistema de planetario al completo sabiendo que tenemos más de un sistema que ya lo hemos comentado pero pero bueno no vamos a entrar en eso ahora después también en cuanto al roadmap de escuadrón 42 bueno pues que hemos visto han terminado el sistema de energía v2 y también el nav map raider v2 también está terminado ambos han recibido un buen chute en cuanto a ya con eso terminaríamos prácticamente el equipo o las cosas de que le queda el equipo del tercio anterior del año y para este tercio pues no se ha subido un sencillo 1 por ciento pero bueno han hecho algunas mejoras bueno pues los asteroides procedimentales en la simulación de telas que es algo que ya nos enseñaron en la citizen con del año pasado pero se ve que es dependiente de muchos de estas mejoras del núcleo de la programación este obje container streaming que nos explicó marshall y todo esto es redonda muy fuerte es algo muy importante para este tipo de cosas así que bueno pues avanzan pero es una cosa que todavía no está implementada también han hecho mejoras en el combate cuerpo a cuerpo cosa que ya sabemos han hecho mejoras en walk and talk andar y hablar y bueno alguna que otra cosa más pero bueno esto ya sabéis que va poquito a poco y bien bueno pues con esto hemos terminado definitivamente pues ya sabéis si os ha gustado yo like comentario lo que queráis suscribiros si no estáis suscritos la campanita para que os lleguen los avisos aunque también sabemos que la campanita no funciona siempre que youtube va a su ritmo pero bueno pues ya está chicos espero que os haya gustado y poco más que decir se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao me pregunto si habrá salido una nueva actualización retrasos 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 retrasos